Siempre que miras por el balcón Me ves pasar Después de un tiempo de soledad Me ves pasar Un largo invierno de confusión Desolación Desolación Complicación Complicación Después de un tiempo de soledad Llega el amor A tu lado me verás Amándote Besándote Y yo nunca olvidaré Lo que el tiempo dejó Para estar contigo Siempre que miro el reloj Contar Te veo pasar Pienso en las noches que se vendrán Te veo pasar Un largo invierno Un largo invierno nos despertó Con su pasado Nos transformó Después de un tiempo de imaginar Llega el amor Llega el amor A tu lado me verás Amándote 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 Besándote Y yo nunca olvidaré Lo que el tiempo dejó Para estar contigo A tu lado me verás Amándote 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 Besándote Y yo nunca olvidaré Lo que el tiempo dejó Para estar contigo Y ya un día tu diras, yo no voy a negociar Y ya un día tu diras, yo no voy a negociar Y ya un día tu diras, yo no voy a negociar